El 14 de marzo Honduras tendrá elecciones primarias. Tres partidos políticos elegirán a sus candidatos oficiales quienes participarán en las elecciones generales de noviembre de 2021. Así también elegirán a los dirigentes de sus instituciones políticas. Las elecciones del 2017 generaron desconfianza en el sistema electoral hondureño. A partir de la reforma del 2019, las elecciones primarias se desarrollarán en Honduras bajo un nuevo organismo electoral, como lo es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de Justicia. Sin embargo, los partidos políticos argumentan que es necesario lograr cambios profundos y nuevas reformas electorales. Los daños causados por los huracanes Iota y Eta en noviembre del 2020 crearon desafíos adicionales. El Consejo Nacional Electoral ha tenido que reubicar centros de votación a causa de los daños que no podrán ser reparados a tiempo para antes de las elecciones del 14 de marzo, lo que podría causar mayor confusión entre los votantes de no ser comunicado efectivamente. Ante los más de 170.000 casos confirmados de COVID en Honduras, las medidas de prevención de contagios son esenciales para estas elecciones. Protocolos de bioseguridad como el control de ocupación máxima de los centros, la ventilación y las exigencias sanitarias son aspectos críticos para priorizar la salud de los hondureños en los centros de votación. Estas medidas son cruciales para garantizar unas elecciones primarias equitativas, participativas y transparentes que generen la confianza en las futuras elecciones generales.